y es así como en esta ocasión decidimos venir a dejar nuestro granito de arena con los pequeñines de la secundaria de Norogachi los lobos de Norogachi los cuales van directo a un torneo y nos encargamos de entre muchas personas poder apoyarlos poder contribuir y dejar nuestra semilla para que para que ellos también se motiven y lleguen a tener alguna medalla o algo en algún deporte así es amigos contribuimos una vez más y es algo que me llena de mucho orgullo poder estar colaborando en este proyecto bueno gente hemos llegado a la comunidad de Norogachi como les dijimos traíamos ahí un poco oculto este proyecto del cual era venir a traerles uniformes a los pequeños de la secundaria los lobos de Norogachi y pues el proyecto por fin se está cumpliendo hoy en día vamos a entregarles los uniformes estamos esperando nada más a que llegue la directora Laura a que llegue Buenomar a que reúnan a los chicos y hacerles entrega de los uniformes que con mucho cariño de parte de toda la gente de Chihuahua el ingeniero Pablo Moreno del restaurante El Guare mi buen amigo Marcos Lara perdón Pablo González Creativo Seward varias personas y un servidor hicimos posible entonces pues nada muy orgulloso de venir a entregar esto porque la verdad es que fue un esfuerzo bastante grande una inversión bastante grande con la cual tuvimos bastantes complicaciones por decirlo así pero por fin se cumplió entonces pues ya nada más vamos a esperar para que lleguen y platicar con los chavos porque también hay que motivarnos ¿sale? entonces vamos a seguirle el ver la emoción de estos pequeños la verdad me llena me llena de energía me llena de buena vibra me alegra el corazón el saber que podemos contribuir con este tipo de cosas que hay más gente noble en nuestro hermoso estado de Chihuahua que nos apoyan para poder cambiarle la vida a estos pequeños y por qué no sacar unos grandes campeones es algo que creanme como lo acabo de decir es algo que creanme como lo acabo de decir me llena el corazón y me llena de mucha dicha poder dejar este granito de arena en septiembre estuvo Dani aquí con nosotros Dani Dávila que está aquí junto de mí recuerdan que vino a regalarnos útiles escolares ¿se acuerdan? en ese tiempo yo le platicaba a Dani de la necesidad de tener un uniforme para cuando salimos a eventos deportivos y quedó así en una plática de sí claro te ayudo te apoyo luego lo hablamos después después en noviembre para el 20 de noviembre la propuesta de trabajar en la comunidad en el desfile para sus papás se les hizo la propuesta de trabajar para que el dinero que de ahí saliera sería para comprar esos uniformes deportivos cuando ya se trabajó y vimos la cantidad de dinero que teníamos pues no se completa para los uniformes deportivos son 50 estudiantes 56 56 uniformes los que se hicieron y bueno pues un uniforme pues si tiene un costo como de 590 pesos 600 pesos 590 pesos cada uniforme si ustedes multiplican 590 por 56 ¿cuánto les dará? más de 30 mil pesos si vamos sacando la calculadora pues tendríamos así como más de 30 mil pesos para comprar esos uniformes entonces el trato que hicimos Dani y yo fue que el dinero que sus papás habían sacado en la actividad del 20 de noviembre que eran 15 mil pesos nosotros como escuela los aportábamos y Dani nos apoyaba a buscar quien nos diera la otra mitad para hacer los uniformes y se cumplió el sueños eso fue pláticas desde diciembre luego ya lo volvimos a retomar en enero, febrero y bueno aquí está el compromiso que Dani hizo con ustedes con nosotros como personal de la escuela y con ustedes como estudiantes que es lo más bonito lograr que tengan un uniforme hermoso para ir a representar a la técnica 85 en los eventos deportivos de la zona el día de mañana justo a tiempo para que ustedes vayan bien guapos y nos representen allá muchas gracias Dani gracias por cumplir con tu palabra y por cumplir con la promesa por apoyarnos tanto por ayudar y nos vemos pues aquí están los niños gracias que bonito bueno chicos la verdad para mí fue una experiencia bastante fuerte y bastante bonita el hecho de hacer esto cuando platico con Laura para mí fue de ay te vas a meter en otra bronca más una vez más porque aparte de eso pues cabe mencionar que estamos trabajando con el proyecto de traerles juguetes para el 30 de abril y dije bueno pues si me gusta aventarme vamos a hacerlo porque porque sabemos lo importante que es para ustedes tanto como para el equipo de la escuela que vayan uniformados yo les comento rápidamente yo nací en condiciones también pues bueno batallamos mucho cuando yo iba a la primaria a mí me encantaba el fútbol de hecho yo fui seleccionado estatal de fútbol rápido en Chihuahua yo estaba en la selección malamente en uno de los juegos de las finales me me lesioné la espalda y tuve que dejar de jugar pero para mí era muy motivante entrar un equipo y tenerme uniforme porque cuando yo inicié a jugar fútbol siempre me tenían de banca y como siempre me tenían de banca pues en realidad pues no me dan uniforme y para mí era muy importante aunque fuera que no me metieran a jugar pero traer la playera a lo mejor ni siquiera el short traer la playera y la primera vez que recibí ay se me hicieron saliendo las lágrimas la primera vez que recibí una playera en un equipo fue tan motivante para mí fue tan bonito que le eché muchas muchas ganas muchas ganas gracias a eso me hice titular me hice delantero ganamos 5 finales seguidas en ese equipo posteriormente me metí de portero en otro equipo gané 3 finales en el otro equipo de ahí me llevaron a la selección hicimos muchas cosas desgraciadamente por estar de aventado y no cuidarme pues me lesioné la espalda se me desviaron las vértebras y tuve que dejar de jugar pero aquí lo importante es el saber lo que se siente de portar la camiseta y en este caso pues para mí se me hizo algo muy bonito cuando Laura me dijo y dije claro que sí voy a apoyar con este proyecto claro que sí lo vamos a hacer estuve hablando con bastantes personas para poderlo hacer posible uno de ellos el ingeniero Pablo Moreno que nos estuvo apoyando también de del restaurante El Guare que en Chihuahua es un restaurante de música de comida taromara precisamente de comida radamori está muy rico por cierto otras personas también mi buen amigo Marcos Pablo González también él es de aquí de Huachoshi también nos estuvo apoyando por ahí con eso y un servidor con mi empresa ya que mi empresa pues también es de publicidad y dijimos vamos a entrarle con todo vamos a apoyarlos y se logró el objetivo toda esta plática igual iban a decir ay este nos está tirando mucha terapia pero se los quiero platicar por qué porque nosotros le echamos muchas ganas a este proyecto tratamos de que ustedes llevaran a un lugar a un torneo una camiseta un short un uniforme completo para que se motivaran y le echaran todos los kilos y sabemos que son buenos la maestra me bueno la maestra me dijo que eran buenos eh espero a ver si es cierto a ver si aquí salen campeones esperemos que sí pero el saber que los vamos a motivar para mí fue muy bonito y dentro de todo este proyecto de estos meses nos pasaron un harta de situaciones muchísimas cosas que hubo un momento que no quise asustar a Laura que dije no lo voy a cumplir si me pasó en un momento porque se tenía que comprar rollos de tela hubo un problema en la empresa donde me echaron a perder más de medio rollo de tela tuve que volver a comprar más tela se tuvo que imprimir más papel se llevaron de más de gastos eh la costurera por lo mismo que se imprimió mal se enojó conmigo eh me cobró el doble me dejó el trabajo a medias tuve que contratar la costurera se hizo un desbarajuste dicen las cuentas que alrededor de treinta y tres mil treinta y cinco mil pesos pero en realidad fueron casi cincuenta mil pesos dentro de todo el desperdicio pero eso me llevó mucha enseñanza que hay que ser más disciplinados y hacer las cosas con bien el caso es que debido al tiempo yo se los quería traer desde la semana pasada pero el tiempo es justo el creador me dijo Dani un día antes los vas a tener y el día de ayer fue cuando terminamos de recoger todos los uniformes que tenemos en esta en esta bolsa negra y el día que lo recibí el día de ayer para mí fue muy bonito porque dije wey voy a poder dejarles un granito de arena a ellos motivarlos también ya les quiere ver ya está emocionada motivarlos para que ganen saber que a la hora que se ponen la playera porque si cambia la expectativa si cambia muchísimo el hecho de que si vamos sin uniforme vamos con uniforme me tocó pasar mucho yo jugaba torneos de barrio donde estaban los demás equipos de las zonas altas de la zona riquilla con sus uniformes espinilleras y de todo y ahí vamos nosotros con short todos rotos playeras de todos colores de partidos políticos íbamos con playeras de partidos políticos y literal con marcador nos pintábamos los números entonces para mí el hecho como les digo de saber que lo van a aportar ustedes espero y les contribuya bastante para que le echen más ganas yo sé que lo están haciendo bien pero creo que esto también los puede motivar a hacer más y que sepan todo el trabajo que está detrás de todo esto porque aparte del tiempo aparte del dinero pues fue un gran esfuerzo de muchas personas y así como de todo corazón lo estamos dejando para todos ustedes me gustaría que ustedes también hicieran el compromiso que de todo corazón dejaran su mejor esfuerzo en el torneo para que ganen o bien si no se traen el campeonato pero que le echen todas las ganas y que dejen lo mejor en la cancha ya sea basquetbol ya sea fútbol ya sea voleibol lo que sea si no entraste al partido el apoyo lo que sea pero el hecho es que hagan las cosas bien que se motiven que les nazca que sepan ustedes que hasta el último momento dejaron lo mejor de ustedes y ya para no echar tanta tatacha le voy a decir a Laura que me detenga el micrófono para sacar ahora si los uniformes estos van a ser los uniformes de los lobos de Norogachi estos son sin mangas porque lo que es basquetbol y voleibol vienen sin mangas obviamente nada más el de fútbol si trae las mangas pero todos son igualitos que vienen vienen con su short y vienen ajustables yo los vi que no son tan grandes como mi hijo Laura y si vienen en talla petit entonces les van a quedar muy bien vienen numerados todos así que niños yo espero yo espero que que esto los motive porque la Laura ya las quería ver miren ahí está todos con su número obviamente pues ahí traemos este pues que se acuerden que un servidor y la gente que está detrás los estuvo apoyando y espero que los próximos días que vuelvan me tengan la noticia que ganaron y yo me comprometo a venir yo me comprometo a venir no sé si podré traerles algo pero me comprometo a venir porque para empezar el 30 de abril vamos a estar aquí el 30 de abril vamos a estar aquí les tenemos por ahí unas sorpresas una sorpresa a las señoritas también que eso primero lo tengo que platicar con la maestra a ver cómo le vamos a hacer y pues siempre buscando dejar lo mejor de nosotros para todos ustedes y bueno no podía faltar como campeones en esta ocasión medalla dorada campeones absolutos en basquetbol invito a este presidio al representativo de la escuela secundaria técnica número 85 felicitaciones felicitaciones el aplauso fuerte para ellos obteniendo el primer lugar de esta justa desde Norogachi estos chicos entregaron todo en la cancha y obtienen muy merecidamente esa presea dorada de primer lugar захotar no 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 Vamos ahora con la disciplina de voleibol Al recibir esta noticia, para mí fue algo muy, muy grato Créanme que se me llenaron mis ojitos de lágrimas Pero sobre todo de felicidad, el saber que pudimos dejar un mensaje Y pudimos contribuir en el sueño de estos pequeños Que era aportar un uniforme, representar a su comunidad Participar en un torneo y llevarse una medalla Gracias a toda la gente que se incluyó en este proyecto Que nos estuvo apoyando No saben la manera de cómo se lo agradecen estos pequeños Y miren, aquí está el resultado del esfuerzo que hicimos todos Ya saben amigos, me pueden seguir en todas las redes sociales Como Dani David Oficial En Facebook, en Instagram, en Youtube, haciendo el ridículo en TikTok Y nos vemos en un siguiente video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!